Esta que tengo aquí es la llave que abre al nuevo Porsche 911 en su última generación, la 992, esta que tengo aquí justo a mis espaldas, es la octava de una saga de leyenda que empezó en 1964. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, así que la pregunta es obvia, ¿es el mejor deportivo de todos los tiempos? Eso es algo que vamos a comprobar ahora mismo. Y para eso obviamente hay que ponerse al volante y aquí es cuando te topas con la primera de las novedades, que no es otra cosa que este tirador escamoteable que cuando vas a abrir justamente sobresale y te da acceso. Es una virguería que cumple una función aerodinámica, lo que pasa que la pregunta es ¿cómo va a acusar el paso del tiempo? Eso ya lo veremos, vamos dentro. Aquí dentro hay más novedades y esas son las que te voy a mostrar ahora mismo. Como todo buen 911 tenemos el contacto a la izquierda del volante, con la llave en el bolsillo tenemos este mando de aquí y ya está, arranca la sinfonía de un bloque de 6 cilindros de turbo de 3 litros que cobra vida con energía. Es un sonido bronco y me pregunto cuánto trabajo hay ahí, porque con dos turbos comiéndose el sonido no me esperaba este rugido. En todo caso es bastante natural y por supuesto hay que darle la enhorabuena a los ingenidos alemanes. Se trata del mismo 3 litros de la anterior generación pero retocado con unos turbos más grandes y con algunos detalles nuevos como el intercooler puesto detrás del motor en lugar de a los lados. Gana 30 caballos más y 30 Nm más. Y seguimos investigando el interior y nos encontramos con una instrumentación completamente nueva. El reloj del cuentavueltas va en grande en el centro, es analógico real, pero a derecha e izquierda me encuentro con dos pantallas de 7 pulgadas muy configurables para tener la máxima información de un solo vistazo. Y este es el momento de contaros la primera cosa que no me gusta del nuevo 911. De los cinco relojes, los dos que quedan en los extremos no se ven bien porque los tapa el aro del volante y tienes que hacer un movimiento con la cabeza para descubrirlos. Es un detalle sin mucha importancia pero es curioso que los ingenieros de Stuttgart que son tan perfeccionistas se hayan dejado algo así. Por lo demás es un interior muy ergonómico, muy bien resuelto, que no es novedad en Porsche. Una calidad enorme que hacen enorme a este coche. Pero hay cosas que me sorprenden y permitidme que me meta en tema de diseño. La palanca del cambio, por ejemplo, es esta suerte de maquinilla de afeitar Brown de toda la vida, la que utilizaba mi padre y que también está en miniatura para los mandos del climatizador. Y ahora sí señores, ¡nos vamos! Buah, menuda patada. La verdad es que la posición adelante es perfecta, no tiene absolutamente ninguna tacha. En el fondo es lo que le pides a un 911, a un deportivo. Aunque eso sí, estos asientos no están nada mal, son más firmes que los de antes pero no recogen mal la espalda pero tampoco puedes alardear de ellos. Son buenos asientos pero yo creo que hay mejores y que te sujetan más en las curvas. Son eléctricos en opción y pueden ser calefactados como estos o refrigerados y están colocados un poquito más cerca del suelo lo que logra dos cosas. Un centro de gravedad más bajo y por otra parte el que aquí dentro entra en personas de talla más grande sin ningún tipo de problemas. No sé si pago gasol pero yo que mido un 85, fijaos todavía todo el espacio que tengo para la cabeza. Detrás, eso sí, poca broma, es un 2 más 2 como hasta ahora pero sus asientos solo son recomendables para niños. Eso sí, van a ir perfectamente sujetos. Bueno, me han faltado comentaros dos detalles que son muy simples. Uno es esta enorme pantalla central de 10,9 pulgadas de alta definición que se ve muy bien y desde la que se gobierna casi todo. Y es que no es como en el Panamera que quizá tiene demasiados botones táctiles pero desde luego este 911 recurre a esa tecnología más que nunca. Hay botones físicos, sí, justamente para las funciones más importantes como el warning o como el climatizador, bien hecho. Pero está claro que tiene muchas más pantallas y mucha más tecnología que antes en ese sentido. Y por último, nada, simplemente resaltar esa disposición horizontal que recuerda al modelo de 1964. Es un guiño al pasado y me gusta. Lo que está claro es que la calidad que se respira aquí dentro en el habitáculo está por encima de sus principales rivales. Porsche hace los interiores como nadie con unos ajustes y una calidad excelente. Pero bueno, ya es hora de que vayamos empezando a hablar un poco de lo que respira y detrás es un motor biturbo de 450 caballos. Y hay que decir que este motor es una evolución del que ya montaba la generación 991. Está construido en aluminio y su posición ha sido adelantada ligeramente para centrar más las masas y que su comportamiento sería mejorado. En un futuro, por cierto, este ligero cambio va a permitir la conducción. Su régimen máximo está en las 7.500 vueltas, que no está nada mal para ser un motor sobrealimentado, pero lo interesante es que el par máximo de 530 Nm es constante entre las 2.300 y las 5.000 vueltas. Los turbos son nuevos, de mayor tamaño y soplan a una presión máxima de 1,2 bares. Bueno, este bloque va asociado a una caja automática PDK de doble embrague, que no es novedad porque también la montaba el 911 anterior, pero que tiene 8 velocidades, es decir, es exactamente la misma que estrena el Porsche Panamera con 8 relaciones, lo que permite cerrar mucho más las 7 primeras y lograr una octava de desahogo para las autovías y cuando vayamos a una velocidad constante alta. La primera es más corta que antes y la octava más larga que la séptima de antes, aunque eso sí, la velocidad máxima es de 306 km por hora y se logra en sexta, tal y como pasaba también en la anterior generación. Como hasta ahora hay varios modos de conducción, empezando por el normal, el Sport y el Sport Plus, pero Porsche en esta nueva generación ha añadido uno nuevo denominado Web y lo que hace es que en mojado, cuando llueve y las condiciones del asfalto están más deslizantes, pues optimiza la entrega de fuerza y de par. Lo que pasa en este modo es que las ayudas electrónicas se activan un poquito antes, por lo que el conductor puede ir más relajado. Como detalle, en esta versión envía más fuerza al eje delantero, es una versión, como decimos, 4S, tracción integral. Ahora voy rodando en el modo normal y tengo que resaltar una cosa y es que Porsche ha hecho verdaderos esfuerzos por dotar a esta nueva generación de un confort más alto. Dicho de otra forma, es un coche utilizable absolutamente para el día a día. Es firme, es duro, pero bueno, se me antoja bastante, bastante cómodo en viajes largos. Cambio al modo Sport y ya se nota cómo se tensa y cómo todo pasa más rápido. Las prestaciones son de escándalo. Con 450 caballos y tracción integral, es capaz de pasar de 0 a 100 en 3,6 segundos y lograr una punta de 306 kilómetros por hora. Cifras muy buenas para un peso total de 1.640 kilos, que no están nada mal. La dirección tiene una precisión tremenda. Puedes elegir entre tener un solo eje direccionable, como esta unidad, o los dos siempre en opción, con un coste extra de 2.500 euros. Y realmente yo lo recomiendo porque en la generación anterior al menos funcionaba, que era una auténtica maravilla. En cualquier caso, se ha reajustado para que sea más directa y lo es. Giras y el moro responde con una rapidez y una precisión de dibujano. Es mejor que antes y es una auténtica pasada. Entras más rápido en las curvas que antes y sientes más dónde está el límite. ¡Qué bien hace esto Porsche! Son unos auténticos maestros y sin duda el ejemplo a seguir. El hecho de que este 911, el 992, vaya tan bien en el paso por curva, se lo debe a dos cosas. La primera de ellas, a la suspensión. Son suspensiones que te pegan más al asfalto, que leen mejor la carretera y por tanto te dan un mejor grip. Y segundo, el chasis. Es un chasis que utiliza más aluminio y por tanto es más rígido. Y ahora sí, paso ya al modo más deportivo. El Sport Plus, el 911 ahora, da lo mejor de sí mismo. El sonido cambia, se hace más bronco y la respuesta al acelerador es casi instantánea. Las fracciones son más vivas y en las curvas sientes cómo el chasis te convierte en mejor piloto de lo que eres. Es alucinante la cantidad de grip que sientes en tu trasero. Llegas muy rápido a las curvas y te tienes que fiar de su sistema de frenos, pero es que bendito sistema de frenos. Están firmados por Brembo y ofrecen seis pistones en las pinzas delanteras y cuatro en las traseras. Estos discos son los discos estándar, tienen el material de acero, pero ojo, como siempre en Porsche ofrecen unos discos carbocerámicos con mejor resultado, con más rendimiento. Pero eso sí, tienes que pasar por caja y no son precisamente baratos. Una de las novedades es que los frenos de serie ahora tienen 20 milímetros más de diámetro en el eje posterior y por eso son capaces de transferir más fuerza de frenado al suelo. ¡Qué maravilla es jugar con este coche en una carretera así de curvas! Y lo bueno es que si quieres, puedes perfectamente meterlo en un circuito porque me va a responder a las mil maravillas. El nuevo Porsche 911 ya está aquí y aunque pueda parecer un tópico que lo es, Porsche se ha vuelto a superar a sí misma con este 992, que es mejor que el anterior 991. Es una máquina que combina como nunca el confort de marcha, un confort que aunque vaya duro sí que permite viajar y sentirse cómodo en este coche con una máquina extrema con la que divertirse en carreteras de curvas como esta o en un circuito. ¿Su precio? Pues esta versión 4S cuesta 147.000 euros que la ponen en la mitad del segmento. Es más barata que un Mercedes AMG GT o un Audi R8, aunque también estos dos son más potentes. En cualquier caso, si este 992 ya va así de bien, no me quiero ni imaginar cómo van a ir las nuevas versiones GT3 o Turbo, las hipervitaminadas. En cualquier caso, estaremos aquí para contárosla. Si te ha gustado esta prueba, dale al like y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para que estés siempre al día de las novedades que vamos a ir sacando.